¿Cómo se va a empezar? Sí, esperamos empezar muy pronto. Son en esta etapa más de 400 familias que van a contar con gas natural. Hace poquitos días inauguramos un tramo del Iso Norte, hay 900 familias, y conversamos con los vecinos que estamos cumpliendo con esta idea del Plan Norte, de todas las obras de infraestructura que podamos hacer y las inversiones que podamos conseguir con recursos municipales, con ayuda de los vecinos, como en este caso, con recursos provinciales o con recursos nacionales, lo estamos focalizando en el norte de la ciudad porque aquí hace falta infraestructura. Bueno, y aquí a unos metros está avanzada la obra de Metrofe, va a comenzar el Espora, que va a aliviar toda esta zona en el momento de la lluvia, se está en obra el desagüe de la Rea, la Casa Sacucho, que es el ingreso del colectivo al barrio, y bueno, hay que seguir mejorando, tenemos aquí la Escuela Basarini, que es una escuela muy importante del barrio y el centro de salud, estamos haciendo obras de iluminación, bueno, llegar al norte con las obras de infraestructura que los vecinos se merecen, porque hay que llegar también con la misma equidad que tienen otros barrios de la ciudad. Bueno, conversando con los vecinos, está latente la posibilidad de rápidamente poder hacer una segunda parte sobre este barrio, sobre gas natural, ¿no? Sí, siempre los vecinos cuando ven que las obras avanzan se entusiasman y quieren seguir progresando, los linderos, en este caso es el sector que sigue hacia el oeste, vamos a aprovechar, y estaban aquí los concejales, vamos a mandar una ordenanza para el proyecto de contribución de mejoras para ese sector del barrio, de manera que cuando se termine esta etapa podamos sin demoras comenzar con la otra y completar con el servicio de gasto este sector del norte de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.